bien amigos ya estamos aquí listos en Farming Simulator vamos a realizar una operación que nunca he hecho pero que ahorita vamos a comprobar si se puede hacer, veo que la camioneta esta forcita tiene esos amarres que vamos a utilizar posiblemente ahorita, entonces vamos a rentarnos una, un montacarga en varios o donde estará contrapesos, pales varios aquí está, varios seleccionar, alquilar ok ahora vamos a comprar que será bueno, semilla o abono sólido, no, vamos a echar semilla pipac de semilla, ya llevamos una abono sólido, vamos a llevar una abono sólido va a tener dos, a ver si caben en la camioneta, yo digo que sí y además yo digo que le pueden caber más vamos a comprar otros dos otro de semillas otro de semillas y otro de semillas tres de semillotas atrás, 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 ok ahora sí, vámonos al acá está chambeando un muchacho vamos a meternos aquí adentro vamos a prender esta cosa no oigo el motor no oigo el motor orale no tiene con qué levantar la cosa esa hay que rentar en varios una de estas alquilar si montáis en un camello ahí está atrás atrás ok supongo que ya está prendido exactamente se me quiere laguear, se me quiere laguear, pero no no lo permitiremos aquí están marcadas las líneas, ok, esas líneas nos definen dónde debe ir él ahí está centrado luego esto es para inclinar para separar ok, uy muy bien vamos a sacar la toma para verlo trabajando sin jaula porque voy a comprar uno de estos un montacarga cabe muy bien para traerlo para todos lados y tener uno ahí en la en el en el rancho para todas las labores del rancho ranchero entonces hay que bajar un poquito esto es todo lo que baja y ya no quiere más ok, entonces así lo vamos a vamos a primero inclinarlo para que no se desenganche y así lo vamos a subir a la camioneta camioneta donde estás acá estás semilla semillosa tienes cara de osa lo que pasa es que acuérdense que nuestro nuestro sistema de sembrado que está bien potente pues tiene gran capacidad entonces necesitamos tener muchos muchos postales de semillas ahí está pero ese lo tengo que matar del lado ah no pero se puede empujar luego con las con las mismas herramientas se puede empujar aquí vamos a subir ahí está esto es lo que puede avanzar ahí lo bajamos ah no eso es todo lo que se inclina entonces ahí hay que truquearle o qué esto ya no se inclina más para adelante entonces llegar a velocidad y con la frenada a ver vamos a ver si se puede vamos a ver vamos a ver y ahora lo vamos a empujar con las propias ¿cómo se llamará eso? bueno, esos son los picos con esos picos lo acomodamos retrocedemos y vamos por el otro con el otro vamos a empujar a este entonces tiene que ser el otro de semilla también ah, no, este es abono sólido lo que agarré, ok, no, si es un niño está feo, eso sí, el montacargas está feo, pero no tiene que ser bonito por fuera es bonito comparado con cómo es por dentro ahí me pasó los vehículos que tienen la dirección atrás hay que manejarse con cuidado vamos a verlo de cerquita, ¿no? porque así podemos de una vez ver exactamente cómo están las cosas hay que meter mucho la carga no es necesario ok, va para arriba sí, que no tape la vista para moverse o mover bien y despacito nos movemos hacia la camioneta porque si le metemos mucha chancla ocasionamos un accidente y es más tardado corregir que hacer las cosas bien con cuidado ¿se mueve la camioneta sola o qué? ¿hay fantasmas en el juego? ¿zombis? ¿serán desaguayo? ahí está alineada aquí nos sirve como mira las barras de de carga ahí estamos así bajando la plataforma hay que echarle para atrás pero primero subir esto un poquito me falta un poquito de derechez no sé el volante si es el centro ahora qué vamos a empezar a desafiar la gravedad ahí le vamos a subir para que acomode el costal y luego nos vamos a acercar tantito y le subimos más no tanto porque si no los desenganchamos tenemos un problema aquí están esa caja se nos puede caer a ese costal vamos a tener que echar un poco más de violencia al asunto así hasta el fondo eso es todo lo que puede pero a lo mejor alcanza a cerrar la puerta a ver si ahorita se cierra y ahorita ponemos las por el otro lado buscamos que el centro si es el el volante aparentemente el centro del coche del ponta carga ya vieron las llantas están bien sumidas en el piso de tanta carga para una suerte que se levante la camioneta de adelante es que todavía no ha llegado hasta el fondo la otra el otro costal es que se va a tener Bajamos Ok, hay que cambiar de apero Jajaja, me empató la mano Ahora si ya se puede cerrar la puerta Le echamos las otras a ver si se pueden Pero viene a ver, no, hay que hacer el experimento Le pongo las otras dos encima Le pongo una y trato de cerrar las correas Pero creo que la camioneta no va a poder Si, más bien, la camioneta no va a poder Hay que regresar el este en la renta Vámonos Ok, a la camioneta A los caballos Pobre camioneta, nada más ¿Cómo quedó? Ahora sí, hay que cerrar la puerta Vean las llantas Las llantas están bien bajas por el peso Pero ahorita, ah, primero hay que cerrar las Las cintas, ¿no? ¿Cómo se cierran las cintas? No me acuerdo Bueno, vamos a subirse a la camioneta Para cerrarle la puertita Letra N Bueno, vámonos A ver cómo reacciona A ver si no rebotan mucho Aquí son los costales ¡Ajá! Son las de patitas Muchachona Caminan bien extraño aquí las mujeres, ¿no? En este pueblo No me refiero al Carmen Simmel No, a este pueblo Aquí la gente camina bien raro Como que los zapateros Hacen su trabajo Con las patas, ¿no? Aquí la vuelta tranquila Porque llevamos carga Apenas puede la camioneta Aquí ya vamos dirigiéndonos al rancho Apenas hacer las primeras operaciones Allá está haciendo Está cegando el otro Amigo allá El de la cegadora El Quiquín Fonseca Está igualito a Quiquín Fonseca Entonces este es el Quiquín Y ya de aquí en adelante Es el Quiquín y punto Punto Así con acento ranchero Entonces, iren Vamos aquí a administrar este rancho bien Porque estamos en difícil nivel difícil Que ustedes saben que es difícil en realidad Entonces Tenemos que poner las pilas A las pilas Para que las pilas tengan pilas Estoy diciendo barbaridades Pero bueno Vámonos No más la camioneta va tan rápido Que hasta se plaguea Es algo que tiene aquí el juego Como para enterarte De que vas a acceso a velocidad O no Es por el peso Porque esta camioneta La he corrido así De lo lindo Vacía Y pues sí Si la levanta Esto van a saltar aquí No, yo creo que iban a saltar Los costales Pero no Hay que tener cuidado De no voltearse Porque si no hay que desvoltear Yo sé como Desvolcar un vehículo Me decía un secreto Secretísimo Ok Aquí Como bajamos Como no tenemos Este Montacargas Lo vamos a bajar A la mexicana Con la N Le abrimos A la puertecita ¿No? ¿Cómo se le abre la puertecita? A la�, a la mexicana Opa A la mexicana Oka ¡Puedo estar Relatados El motor Tonto El motor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a hacer producir una que produzca colza, otra que produzca girasol. Bueno, este muchacho es un poco de una trabajada. No me eche esa cosa encima de lo que acaba. No. A ver, ¿qué tipo es lo que traigan? Mira, para acá. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Con permiso, arbolito. Bueno, es un armatorral. Ya se dieron su pequeña enlodadita los guardabarros delanteros. Letra I y descargamos. No. 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 Pero eso es lo que hace. Y nos lanzamos por nuestro equipo nuevo. Y solo tenemos este tractor, que es el más barato de todos. Pero con este vamos a darle. Vamos por acá. Vamos a atravesarlo y a viajar. Con permiso, con permiso. Aquí que hay. Nada. Este está listo para sembrar. Con nuestro nuevo equipo. Que no requiere de meter el arado. Ni tampoco la cultivadora. Entonces, eso nos va a hacer más ligero el trabajo. Incluso yo me puedo poner a trabajar un rato. Yo voy a contratar a unos muchachos. O chicas. Porque luego de repente me ha tocado una rubiecita muy. Muy contratable. Vamos a la tienda. Con el resto del equipo. Esa es la que atravies. Que ya me pasé. No, estoy bien. 10.6 minutos del primer día. 5.391 en la bolsa. Y descontando. Aquí es giro a la derecha. ¿Por qué le da la temblorina al tractor? Bien. 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 Pues vamos a hacer un. Un esfuerzo. Porque no vamos a meter. Nada de dinero infinito. Ni vamos a meter trampas. Ni nada. Vamos a jugar como se juega. Cuando. Cuando te gusta jugar. Sin trampas. Entonces. Como a mí no me gusta meterle trampas. Porque luego le pierdo el de que interesan los juegos. O sea. Supongamos que ya le pongo todo el dinero infinito. Y que tengo todos los tractores. Ahora. ¿Qué voy a hacer? ¿Verlos o qué? No. Pues es que se me hace a mí bien tonto. Por ejemplo. En el Eurotruck Simulator. Comprarse los camiones. Con. Con una partida de. De alguien más. Alguien que ya hizo todo el esfuerzo. Que subió una partida para que. Alguien pues. Que no quiere. Tomarse las molestias. Que beneficie. ¿No? Entonces. Este. No estoy en contra de que hagan eso. No. Nada más yo no lo hago. A mí me parece un desperdicio. Porque. Yo ya me conozco. Y sé que. Que las cosas fáciles. No me. Agradan. Entonces. Yo necesito hacerlas por el lado. Normal. En. De la forma. Tradicional. Me encuentro cómodo en ese tipo de. Escenario. Porque como no es dinero de verdad. Ni nada es de verdad. No tienes como por qué ponerse loco. ¿No? Mejor te pones a jugar. Que eras un agricultor. Que hacen los agricultores. No tienen dinero infinito. Ni pueden sacar. De un. De la manga. Un montón de tractores. Y equipo. No. Entonces. En todos los videojuegos. A mí se me hace. Un desperdicio de videojuegos. Hacer trampa. Si no. Si no. Si tú haces trampa. Pregúntate. Después de que le metiste mano al juego. Y te pusiste un montón de dinero. ¿Te siguió interesando igual el juego? ¿O perdiste cierto interés en el juego? Contesta honestamente. Y vas a ver. De qué estoy hablando. Por ejemplo. Sé cómo se hace el dinero infinito. Y todo eso. Una vez. En el ROM. Empecé en la jugada. Una partida. Para usar dinero infinito. Pues. Jugué como unos. Treinta minutos. Y nunca volví a abrir esa partida. Me dejó de interesar. Dejó de ser un reto. Dejó de ser. Un reto. Fundamentalmente es el reto. Lo que uno. A uno lo trae a los juegos. Porque diversión. 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 Aquí en estos. Juegos de simulación. No hay. Tienes que encontrar tú. Divertido. Usar el cerebro. Para resolver el problema. Que te plantean. Que es. Tienes. Ya eres dueño de una granja. Tienes un préstamo. Y lo estás pagando. Tienes equipo adquirido. Y tienes la posibilidad. De contratar. Pero también de trabajar. A ver aquí. Este se va para allá. Ahorita tenemos que. Llevar una carga más. De trigo. Para que. Para que este muchacho. No deje de trabajar. Y no me cobre. Por estar. Estacionado. Y aquí. Y aquí. control simulator para manejar de reversa estacionada es más debería de hacer un tutorial de cómo manejar de reversa porque ese es el gran coco de todo el mundo en los cursos de conducción es la estacionada como siempre en la vida real también es así bien pero efectivamente se puede hacer un curso de manejo en reversa aquí en el farming simulator con la intención de mejorar el manejo en euro truck simulator y en american truck simulató vamos por lo que falta tiene un bonito sonido buen ruido este tractor me refiero no sé ni siquiera si estoy grabando si estoy grabando si no estoy hablando solo ya hablé aquí solo en mi cuarto ya no 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 Bien, pues lo que vamos a hacer es, nada, dejar de grabar, nos vemos en la siguiente.